Bueno, 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 bueno amigos, vamos con la predicción del equipo de la semana como siempre a comenzar la semanita de la mejor forma sabiendo si renta o no guardar ese sobre del equipo de la semana que tienes seguro de Food Champions, así que arrancamos con el Team of the Week número 15. Si quieres comprar o vender monedas te dejo abajo en la descripción la página de U7Buy, echarle por completo un vistazo a la descripción de este vídeo y con el código J vais a obtener un 6% de descuento al aplicarlo al final de vuestras compras, ya sabéis, U7Buy abajo en la descripción. Pues como os decía, comenzamos con el partido de entre semana que se debía de la Supercopa Betis FC Barcelona. El miércoles tuvimos a los culés ganando 1-2, Araujo y Alex Valde, ambos dieron una de las asistencias para los dos goles. Ya sabéis que el equipo de la semana, últimamente EA Sports está metiendo lo que le sale de los cojones, a veces meten más 1, más 2, más 3, más 5, lo que le dé la gana, entonces este Valde podría ponerse media 81, 84 o incluso 86, 87 y tendríamos un lateral izquierdo español, la verdad, que incluso usable. Otro partido del miércoles, ganó 1-3 los parisinos con Fabián con gol más asistencia. Y en el 4-1 de Toulouse frente al Troyes, Van de Bomen, un gol y dos asistencias. Rápidamente pasamos a este Rennes-Estrasburgo 3-0 con Giuri, ojo, que no descarto que pueda salir carta flashback o carta Future Star SBC, en esta promoción del equipo número 2. Dos goles para el francés. Y otro partido de recuperación de la Supercopa Real Madrid-Valencia, gol de Vinicius, gol de Asensio y las dos asistencias por parte de Karim Benzema. Y ahora vamos con jornada de fin de semana, Athletic Club de Bilbao contra el Cádiz. 4-1 que ganaron los locales y, ojo, tenemos a Sunset en Future Star. Por lo tanto, ¿sacará EA con este Hack Trick, que es el único de la semana, una carta IF de Sunset? Para el que no lo sepa, sí puede darse que nos metan un mismo jugador en dos versiones. ¿Cómo pasaría esto? Pues seguiría saliendo su Future Star hasta el viernes, y a partir del viernes que termina el equipo 1 Future Star, empezaría a salir su carta IF. Por lo tanto, si esto ocurriese, tendríamos que este jugador estaría prácticamente dos semanas sin salir en sobres, y su carta de oro común, que vale ahora 500 monedas, podría duplicar. En la jornada del sábado tenemos el Bokum Hoffenheim 5-2 con Anti-Up Deck, o como coño se diga este nombre, tres asistencias. Borussia Dortmund 5-1, Guerreiro ha dado tres asistencias para esta tremenda paliza del Borussia. Colomuani, yo creía que iba a salir Future Star, de momento no sabemos si saldría en el equipo número 2, dos goles ha metido para la victoria del Entras de Frankfurt 3-0 contra el Ertra. Y ojo a la pecheada del Villarreal, o al buen partido que hizo el Elche, 3-1 ganaron los locales en este duelo de la Comunitat Valenciana, y Peremilla hat-trick. Partido de la Liga Portuguesa, 3-0 ganó el Benfica con Joao Mario, dos golitos y una asistencia. Seguimos con la Liga Española, 3-4 partidazo, Betis-Celtas, con bastante polémica por esa tarjeta roja, a Felipe Luiz. Larsen, gol más asistencia y Gabri Veiga, dos goles. Seguimos con el que creo que puede ser el mejor jugador que tenemos esta semana. Hakimi, lateral derecho media 86, o por lo menos creo que sería así. 2-1 ganó el PSG al Toulouse, gol más asistencia del Marroquí, que creo que es un candidato firme, al Team of the Week 15. Y ojo porque cayó el líder de la Premier League, 1-0 ganó el Everton y con el mítico Tarkowski, marcando el gol de la victoria para los locales. Así que aquí lo tenemos, creo que va a salir seguro, así que vigilar su carta de oro. Más Premier League, 2-4 ganó el Leicester a la Stonvilla y a Nacho, un gol y dos asistencias. Partidazo también del Berthold, 3-0 que le ganó al Southampton con en B1, un gol más una asistencia. Y ojo porque tenemos a Paulo Dybala con dos asistencias para la victoria de la Roma, 2-0 al Empoli. Mucha gente me decía, uy, pero ¿por qué ha subido Dybala de golpe 100.000 monedas? Porque había marcado una asistencia y obviamente si tú estás viendo el partido de los 1-2-watch, es decir, si tú te pones a ver este Roma Empoli, conforme ves que Dybala marca un gol, automáticamente compras su carta 1-2-watch, un gol o una asistencia, compras su carta 1-2-watch, te esperas a que suba por el hype y la vendes. También si queréis arriesgar a que pase lo que ocurrió, que dio otra asistencia aún más, por lo tanto se más o menos asegura que podría salir en el Team of the Week. Así que por eso ha subido tanto de precio y ojo, si la tenéis, venderla antes de que salga, si sale su carta 1-2-watch. Que por cierto, ojo con el 1-2-watch de Dybala que tiene unos números de locos. Nos vamos a la Bundesliga, otra vez, Volburgo 2, Bayern de Múnich 4. Coman con dos golitos, el debut de Joao Cancelo que también dio una asistencia, pero creo que el favorito de este partido sería Coman. Otra victoria del FC Barcelona en casa contra el Sevilla. Jordi Alba, gol más asistencia y Rafinha más de lo mismo. Ojo porque el español se ha puesto las pilas y parece que vuelve a ser el Jordi Alba de siempre. Tremenda paliza que le metió el Ajax, 0-5, Tadic, gol más asistencia, Bergis, dos goles y una asistencia entre otros. Mis dos favoritos en este partido. No sé si lo sabíais, pero llevamos una rachita de ganar monedas en directo en Twitch todos los días con flips, con filtros, con cambios de posición. Que por cierto, os subí ayer un vídeo de tradeos de cambio de posición. Luego me preguntáis cómo se ganan monedas o cómo puedes conseguir 100.000 monedas al día. Pues ahí te explico uno de los métodos. Así que échale un vistazo a mi último vídeo. Y sobre todo, si quieres ganar monedas todos los días, vente para Twitch, que te lo dejo también todo abajo en la descripción. Y además, si tienes Amazon Prime, pues obviamente puedes entrar de forma gratuita al grupo VIP de Tradeo. Que aparte de todos estos métodos, tenéis listas concretas de jugadores, precio de consola, precio de PC, cuándo comprar y cuándo vender. Todo muy facilito al alcance de tus manos. Así que este sería el Team of the Week número 15. Ya sabéis, estos son los nombres. Luego EA Sports hace lo que quiere porque le mete más 1, más 2, más 3 if, más 4 if. Lo que le da la gana. Me está gustando esta dinámica que tiene porque era totalmente necesario meterle chicha, meterle sazón a estos ifs que son bastante pobres si son como siempre. Nada más chicos, que tengáis un genial comienzo de semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.